Conoce al carnívoro más grande de Jurassic World. El Gigantosaurus ahora vive en nuestro mundo. Cuando este inmenso depredador está listo para un poderoso ataque, nadie está seguro. Hasta la imponente T-Rex corre peligro. ¿Quién será el vencedor? El Strike and Roar Gigantosaurus. Escanea el código de ADN para darles vida a tus dinosaurios.